Y acuérdate de mí Cuando me hables de amores baratos Y acuérdate de mí Cuando no llores por nada Y siénteme tan dentro de ti Cuando queriendo salir Y siénteme tan cerca Estando tan la luz A más de mil kilómetros de ti Y te echo de menos Yo sigo huyendo Y no te voy a mentir Y sigo siendo el mismo No soy bueno para ti Y te echo de menos Yo sigo huyendo Y no te voy a mentir Y sigo siendo el mismo No soy bueno para ti Y he visto mis maletas Esperando el primer tron En la estación de Chamberí Sentada en el banco del andén Rompiendo lo que queda Para ti Y te echo de menos Yo sigo huyendo Y no te voy a mentir Y sigo siendo el mismo Y sigo siendo el mismo Yo no soy bueno Ni para ti Ni para mí Y sigo siendo el mismo Y sigo siendo el mismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.